Creemos que por lo menos una vez en tu vida ha sido algún evento, una boda o un desfile de modas de los diseñadores y marcas que más te gustan, o seguramente a un concierto de tu música preferida. ¿Te has preguntado cómo y quiénes montan toda esa infraestructura? Muchas veces es difícil saber a qué persona o empresa confiarle tu evento, ese que has imaginado, pero no sabes quién lo podrá hacer realidad. Tú que estás viendo este video, ya tienes una opción, pues nosotros sabemos qué es lo más importante a la hora de hacer tu evento. La planificación. Y es en esto que nos hemos especializado para darte un resultado óptimo. Escuchamos, interpretamos, asesoramos y ejecutamos. ¿Cómo sabrás si estás pagando por lo que realmente quieres? Nosotros te lo mostramos desde el principio. Apoyamos tus ideas con un grupo de trabajo.